hola qué tal espero que todo bien y luego cantor os saluda y estamos listos para una nueva carrera del equipo petruspiro vamos a ver llevamos cinco carreras cinco carreras vamos a a nuestra sexta carrera con croniditus el cuerdo y a ver qué es capaz de hacer su segunda carrera en su primera carrera quedó segundo vamos a ver el evento que dice aquí pues qué reduce la durabilidad de de todos los caballos creo entender algo así sacos a ver si los sacamos de delante nemetos éste está en la última carrera litúmaros gesator y santilos y oturix y gesataya hoy está litúmaros falta su primo últimamente no coinciden las carreras será un pacto será casualidad no lo sé en todo caso nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro y vamos a acelerar un poquito más estaba a punto de atacar a éste y le habríamos hecho un sándwich entre estos dos pero nos habíamos quedado así atrasados como le ha pasado a él y bueno he preferido tirar pa'lante todo lo que se pueda porque somos muchos y no vaya a ser que nos vayamos encontrando restos de los demás un camino al momento vamos a y quintos disputándonos la cuarta plaza con nemetos que creo que que le podríamos intentar atizar un poquito con el latio así lo enganchamos bien 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 croniditus el cuerdo hay que nos engancha él ahora se va a vengar vaya hombre nos ha dado un buen castañazo en la rueda la verdad y vamos a ver vamos a ver que nos están cerrando aquí entre estos dos entre sakus que no lo conseguimos sacar y nemetos que hay un pique ahí bastante potente ahora mismo que hago que hago que hago voy a intentar intentar tirar de látigo otra vez a la izquierda a ver si enganchamos otra vez a nemetos no es el caso está fuera de nuestro alcance mira me hemos dado a este por por venir aquí me voy a defender no va a ser que le dé por vengarse y menos mal que menos mal que nos ha dado ahí por defendernos lo que pasa que nos están cerrando entre todos esto va a ser complicado de manejar vamos a tirar de látigo otra vez bien bueno 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 esto es la guerra esto es la guerra y la verdad es que vamos a ver como salimos de esta situación seguimos cuartos nos acercamos poco a poco a la última vuelta estoy esperando un poco de movimiento de los demás no me atrevo yo a salirme del carril va a ser que la liemos madre mía como viene aquí yoturix viene lanzado lanzado y bueno parece que hay un poco de movimiento a ver que sucede al finalizar el turno si este le vamos a cerrar a ver si con un poco de suerte en esta curva adelantamos de una vez por todas al señor sacus y lo sacamos del medius de una vez hemos sufrido un pelín ahí la rueda en ese adelantamiento y ahora pues vamos a ver no sé si nos va a dar tiempo a meternos creo que no no sé si nos va a atacar que narices va a pasar aquí tampoco tengo muy claro si acelerar a ver si vamos a ir al suelo vamos a acelerar vamos a acelerar menos mal que me he salido de allí porque este ya estaba a punto para atacarnos y ahora frénate por favor croniditus que nos vamos al suelo que nos vamos al suelo tenemos otra vez la rueda izquierda está a punto de caer madre mía estoy tenso bueno ahí ha caído este que no me ha dado tiempo a ver quién era uno menos y bueno va a ser va a ser complicado adelantar aquí a la gente porque tenemos ah bueno era la última vuelta pensaba que era una vuelta más ya me vale terceros terceros croniditus el cuerdo sigue sumando puntos mejor dicho denarius para el equipo y bueno en esta ocasión hemos podido quedar terceros ya habéis visto una carrera muy accidentada pero croniditus el cuerdo se ha manejado bien con sensatez yo creo ha intentado pues impedir a los rivales que lo tuvieran fácil y a su vez pues mantenerse en la cuadriga que no es nada sencillo la verdad y bueno un poquito un poquito más de denarius nos habrían hecho falta ahí para ir del todo bien pero bueno ahí estamos de momento 6 carreras y no hemos caído eliminados ni ninguna así que se podría decir que estamos contentos y creo que en la siguiente carrera le daremos la alternativa al señor con conedunos que se estrene que se ganen su apodo como los demás como larricus el grande como peplinio el empanado y como croniditus el cuerdo así que muchas gracias por ver el vídeo un saludo prácticamente a todos y por supuesto a todas